Dejé de correr y empecé a caminar Hoy es un buen día para entrar al mar Dejé de nadar y me dejó llevar Espero que la corriente se apodere de mi mente Espero que la corriente se apodere de mi mente Espero que la corriente se apodere de mi mente A corriente, se apodere de mi mente La corriente, se apodere de mi mente La corriente, se apodere de mi mente La corriente, se apodere de mi mente Dejé de flotar y me empiezo a hundir Dejé de flotar y me empiezo a hundir Dejé de flotar y me empiezo a ahogar Siempre pensé que iba a morir, pero no así Siempre pensé que iba a morir, pero no así Dejé de pensar y dejó de importar Espero volver a nacer otra vez Pero siendo serpiente Espero volver a nacer otra vez Pero siendo serpiente Pero siendo serpiente Ser serpiente Dar manzanas a la gente Ser serpiente Con veneno entre los dientes Ser serpiente Y arrastrarme hasta tus pies Ser serpiente Y enredarme otra vez Ahora estoy esperando mi tiempo Para volver a caer Ahora estoy esperando mi tiempo Para volverte a ver Y enredarme entre tus pies Y enredarme otra vez Y enredarme otra vez Y enredarme otra vez Y enredarme otra vez